bueno amigos de triclow pues pues bueno los que lo que es del vídeo anterior que les pase este link para que vieran este vídeo de cómo entrar al server pues ya saben qué pedo los que no pues simple y sencillamente hice pues logré entrar a un server en minecraft poca edición muchas de saber cómo la yo la verdad ya no sabía y por eso hice ese vídeo y pues ahora les enseñaré a ustedes cómo entre ese server no sé cómo hacer servidores eso sí pero si sé cómo entrar ya entendí el problema es de que pues los que vieron ese vídeo se dieron cuenta de algunos problemas que vienen en el server no sé si todos los servers están igual y los que no pues pueden verlo para que vean qué onda es un vídeo anterior a éste así que pues pueden entrar a mi canal y buscar abajo de éste y ahí estará así que pues a lo que venimos cómo entrar al server ah perdón tengo gripa bueno necesitaremos aplicación que se llama pocket all viene totalmente gratis en la play store abriremos y iremos a tolquis de ahí a change server ip de ahí aquí tendremos que poner la ip del server al que queremos entrar yo les dejaré una del ser del server que encontré y pues ustedes si tienen otro server ahí lo pueden poner obvio a mí me dijeron de que pues el del el del server el el dueño del server debe estar conectado pero pues éste como es un servo en línea siempre está conectado hasta donde yo sé la verdad no sé si si sea en línea o no bueno pues lo pondremos y la ip que yo les doy y le haremos en patch my ip una vez don patching una vez diga eso de don patching le haremos el menú y aplicación de ahí aquí puede tardar un rato aquí me va a tardar más amigos ustedes porque pues estoy grabando así que podemos esperar un rato puto whatsapp cállate la verga bueno sólo espero no se la que el pinche audio porque este es el quinto vídeo donde se la que el audio espero que este no o no se la que tanto pues que si se entienda bueno después les aparecerá esto le haremos en desinstalar aceptar una vez desinstalemos automáticamente no pedirá instalar lo instalamos luego le haremos finalizado bueno después de eso nos volverá a mandar a esto de pocketoll aquí otra vez le daremos en patch my ip y listo hasta donde ellos es todo eso es lo que tenemos que hacer entraríamos al a lo que es mycraft y entraríamos al server tenemos a join game y aquí están los server ya sólo entran a cualquiera eso es todo si tienen algún problema me dicen espero me hayan entendido como saben pues nada más entran al pocketoll pegan la ip a donde les dije le desinstalan el minecraft vuelven a instalarlo y de ahí solo le dan en patch my ip otra vez o sea es patch my ip desinstalan el minecraft vuelven a instalar en minecraft patch my ip otra vez y listo esto es todo amigos espero no me hayan entendido soy droid club nos vemos hasta la próxima buenas tardes gracias